Música Llega un Moto G 5G de la mano de Claro Peru con una pantalla de 6.7 pulgadas con resolución Full HD Plus y soporte HDR10 La experiencia con el brillo máximo fue favorable para la lectura de texto y visualización de videos Aunque ahora estamos con días nublados en Lima Metropolitana pero no creo que tengas mucho problema en un día soleado En soporte tenemos HDR10 pero solo se activa en YouTube, en Netflix no lo detecta y eso que cuenta con el plan más alto Es probable que necesite de una actualización para activar esa opción La cámara frontal está en la parte superior centrado, no me molestó en ningún momento, es un tamaño reducido y bien logrado por parte de Motorola En el lateral derecho tenemos los botones de subir y bajar volumen junto al botón de prendido apagado Por el lateral izquierdo tenemos un botón dedicado a Google Assistant, es un sello de Motorola En la parte superior nos encontramos con un micrófono, solo eso, ya que en la parte inferior tenemos el jack 3.5mm Que nos ayudará a tener radio FM, la entrada tipo C para carga y transferencia de datos y como no, el parlante Ojo que solo tenemos un parlante pero cuenta con buena reproducción en cuanto a sonido En la parte posterior está el juego de cámaras, angular, macro y gran angular, el juego perfecto para un teléfono Un poco más abajo está el logo de Motorola que sirve como lector de huella físico Que al igual que Moto G9 Power nunca me falló, creo que ese es un punto muy fuerte por parte de Motorola en cuanto a lectores de huella físico Ahora el software, bueno no entiendo como Motorola tiene a Moto G5G al menos hasta el momento que he grabado este video con Android 10 Creo que es necesario tener Android 11 como mínimo en 2021 ya que incluso ya salió la beta de Android 12 No tenemos una capa de personalización, es una versión de Android casi pura Aunque si llegan ciertas apps precargadas como Moto que te ayuda a conocer atajos Yo le llamaría más trucos del teléfono y las aplicaciones de Claro Estas son muy importantes porque te hacen disfrutar de los beneficios que te brinda el operador por ser post pago Como por ejemplo controlar los gigabytes en la aplicación Mi Claro Más allá de mi reclamo sobre la versión de Android está la experiencia Es muy fluida, no tenía ningún problema con el teléfono Incluso me sorprendió lo rápido que era y esto supongo se debe a que no tiene ninguna capa sobre Android Ahora en el día a día no me gusta que las capturas de pantalla se tomen su tiempo No me permite realizar capturas continuas Esto ya lo había mencionado en Moto G9 Power Y no contar con una galería puede ser molesto ahora que Google Fotos ya no es ilimitado Ahora entramos en la potencia, el hardware Moto G 5G tiene un Snapdragon 750 5G Si, tenemos soporte 5G en este teléfono y se puede disfrutar con la red 5G de Claro Aunque debes tener en cuenta que por el momento aún es limitado en cobertura y poco a poco llegará a más lugares Este procesador es casi igual por no decir calcado en potencia de CPU y GPU al Snapdragon 732G que vimos en Redmi Note 10 Pro Pero la ventaja está en contar con acceso a la red 5G y además de eso como ya te mencioné no cuenta con capa de personalización En RAM tenemos 6 GB acompañado de 128 GB de memoria interna Y todo este conjunto del procesador, la RAM y la memoria interna da muy buenos resultados Como mencioné también ayuda un poco el software porque tenemos Android casi puro Las redes sociales por ejemplo sin problema, aplicaciones de streaming también sin problema Juegos como Asphalt Cold van muy bien en el equipo, sin tirones durante las partidas En cuanto a multidarea puede mantener 5 a 6 aplicaciones en segundo plano sin necesidad de volver a cargar la información No soy tan fan de Android puro pero este segundo teléfono de Motorola que pruebo Ya había probado el Moto G 9 Power Veo que esa mezcla de hardware con el software crea una armonía muy muy buena en sus teléfonos Ahora en conectividad está completo tenemos como red máxima 5G, VLTE, VWi-Fi, Radio FM y Bluetooth 5.1 Con todo esto vas a disfrutar de tu equipo con una red de claro Ya que ellos cuentan con 5G, VLTE y VWi-Fi en sus planes post pago Pero que sería de un teléfono sin la batería Moto G 5G cuenta con 5000 mAh que me ha dado picos de 5 horas Con brillo entre el 80 a 100% Esto bajo conectividad 5G Utilizando redes sociales, música en segundo plano, navegador y un par de partidas Esto en COD y también es Asphalt No es tan alto en tiempo pantalla pero debemos tener en cuenta que esto es bajo red 5G Y esto eleva el consumo de energía bajo red 4G o 4.5G Fue alrededor de 6 horas Si, la diferencia no es tan grande tal vez Así que creo que esperaba un poco más bajo red 4G Para un día al menos no tan preocupante en cuanto a la batería En cuanto al cargador tenemos a Turbo Power de 20W Que se demora 2 horas en cargar el equipo de 0 a 100% Es un poco elevado Pero, por ejemplo, cuando llegas a casa lo puedes dejar cargando Mientras cenas y no deberías tener mucho problema Pero si estás apurado tal vez crea un poco de dificultades Así que creo que acá Motorola debería entregar un poco más de potencia en sus cargadores Ahora sí, el juego de cámaras La cámara principal de Moto G 5G es de 48 megapíxeles Que junta 4 píxeles en uno y el resultado es de 12 megapíxeles Las fotografías son muy buenas Creo que en la gama está muy bien ubicado Y creo que Motorola ha realizado un muy buen trabajo en cuanto a la cámara principal Aunque en ocasiones por ahí que se le puede ir un poco la exposición Pero no es nada dramático La cámara que no resalta el equipo es la cámara macro de 2 megapíxeles Para comenzar, no soy fan de esta cámara Y el resultado es normal Ah bueno, no tan bueno en el día a día Cumple con su cometido Sí, pero no lo utilizaría en realidad Por último está el gran angular de 8 megapíxeles Que tiene muy buen resultado Pero con poca iluminación llega a caer Esto ocurre en casi todos los smartphones Pero lo positivo acá es que Motorola colocó un gran angular Y no solo una cámara macro como otros fabricantes Y es que a veces realizan el juego de Principal, macro y cámara de profundidad Pero acá colocan un gran angular El video de Moto G 5G puede llegar hasta 4K a 30fps Y me llegó a sorprender Y esto porque en 4K a 30fps Puede ser estabilizado por software Es un golazo que el equipo permita tal característica Al menos dentro de la gama media Eso sí, el gran angular solo llega a 1080 a 30fps Pero al realizar el cambio entre el angular y el gran angular Es más o menos fluido Ahí lo puede estar viendo en las imágenes Otro punto positivo para este equipo Lo que sí puede ocurrir es que el teléfono En algunas ocasiones Intente enfocar y crea un efecto va y ven en la imagen Ojalá Motorola lo pueda corregir con alguna actualización Por último la cámara frontal es de 16 megapíxeles Que brinda buen resultado en fotografía Pero por primera vez el video no fue de mi agrado La imagen se mueve bastante Si lo llevas con una sola mano Así que por lo tanto No destaca en este apartado Y es raro que suceda esto Después de decirte que las cámaras posteriores Hacen buen trabajo Incluso la principal puede estabilizar hasta 4K a 30fps Creo que Motorola debe trabajar en la cámara frontal Como conclusión tenemos que Moto G 5G Es un gran candidato a comprar dentro de la gama media Y más si deseas disfrutar de 5G Y es que en conectividad está muy completo Tiene VWiFi, VLTE, 5G, radio FM La fotografía y video de las cámaras posteriores Están muy muy bien en realidad Pero donde sí, tal vez es un punto flojo Es la cámara frontal del dispositivo Después de eso el tiempo de carga es un poco alto Y disfrutar de la red 5G Va a hacer que tengas un menor tiempo En cuanto a la autonomía del dispositivo Pero bueno, es un, otra vez, gran dispositivo Dentro de la gama media El precio va a depender del plan en claro Pero ronda los 1300 soles Muchas gracias por ver este video Suscríbete y deja tu like En la descripción están todas las cuentas de Tecnomotion Facebook, Instagram en la página web Y el podcast de Estado Tecnológico Disponible en Spotify Apple Podcast, Google Podcast Anchor Y muchas plataformas más Muchas gracias ¡Suscríbete y activa la campanita!